¡Aaaaaaah! ¡Gol! ¡Fue bigón, güey! ¡Venga, su madre! ¡No era fuera de lugar, güey! ¡Aaaaaaah! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Nos empataron, güey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva videoreacción. Tigres contra Cruz Azul en el estadio universitario. Un partido que va a ser explosivo. Siento que va a haber muchos goles. Tigres es una mala defensa. Lo sabemos. Recibe muchos. Pero también anota. Y Cruz Azul, pues, un... Perdió de último minuto un autogol de Pablo Aguilar. Yo siento que va a estar el partido muy emocionante. Así que no se vayan. Quédate en el video. Arranca el partido, racita. Vamos a ver cómo funciona el equipo de Tigres. Contra un equipo con mejor ofensiva, se puede decir, que a los últimos 4 o 5 que se han enfrentado. Entonces, vamos a ver si la defensa se comporta a la altura del encuentro. Buena, 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 bueno, Angulo. Angulo, güey, es un jugador que ha caído de lujo. Al principio yo no me gustaba de lateral porque uno estaba impuesto a tener a Quino y a Quiñones. Entonces, vivos. Ay, los errores. Ay, roja. Ah, no. Uf. Amarilla para Reyes al minuto 3, racita. Vamos a ver si no lo revisan. ¡Hombre! Ah, bueno, sí, sí, sí. Qué putazo, pero no. Primero tocó la pelota. Buena. 6 minutos con 38 segundos para que Tigres pasara 3 cuartos de cancha con balón controlado. Y mandar al primer centro que Guiñá conectó. Y Jesús José, Jesús Corona, bien metido en la portería, atajó la pelota. No tenía peligro. ¡Ah! Gol. Buena, cabrón. A ver si la marcan fuera de lugar. ¡Excelente! Empezaron tocando la cancha lo que fue Carioca y luego Dueñas. Dueñas para Florian. Florian para Quiñones. Para Quino. Aquino para Quiñones. Quiñones. Golazo. Dale, 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 dale. Vamos a ver si no fuera de lugar. Jamás no fuera de lugar. Golazo, raza. Golazo. Un gol. Fuera de lugar. Puta madre. Está bien, Vigo. Está bien. Tenías que estar ahí. Está bien. Tienes que estar ahí. Por lo pronto, Tigres ya se abrió. Se ve un poco mejor que Cruz Azul. Sabemos que Cruz Azul nos tiene tomada la medida desde ya hace tiempo. Nos tiene tomada la medida. Ahorita Tigres lleva arriba. Esperemos. Si mete un poquito más de goles. Que mete un gol, otro gol más. Pero que se cuide en la defensa porque es lo que sufrimos nosotros. ¿Sí me entienden? Entonces, Tigres ahí está. Está haciendo la presión alta. Y vamos por más raza. Vamos por más. La tenía, güey. El defensa alcanzó a rozarla y le quitó la carrera aquí. A Guiñac ya tenía la suya. Le iba a pegar Cruzado. Pero bueno. Quiñones está jugando demasiado bien. Gol de Cruz Azul. Ahora, se anuló. Se anuló. Vamos a ver si es posición adelantada. Pero vivo defensa de Tigres. ¿Por qué? Porque se aventaron una muy buena jugada los de Cruz Azul. Fuerísima de juego, racita. Fuerísima. Qué ojos. Qué vista, profe. Qué vista. Gol. Qué golazo. Doblete de Guiñac. Doblete de Guiñac. Siguiendo haciendo historia, racita. Más goles en la Liga MX. La defensa del Cruz Azul se durmió. La robó Guiñac. Tocó para Quiñones. Fue... Fue Vigón, güey. Uf. Pues fue Vigón, raza. Me confundí con Vigón. Qué bárbaro. Dale, dale, dale. Ah, error. Error. Se viene Guiñac. Se viene Guiñac. Ah. Le quedó un poco atrás la pelota. Pero qué error de la defensa del Cruz Azul. Minuto 33. Dos errores en menos de un minuto. Primero Cruz Azul y Guiñac. Le quedó un poquito atrás. Hijo de su puta madre. Fue el Cata. Y se le quedó atrás la pelota. Pues minuto 40, raza. Lo que le venía diciendo. El partido ha estado muy movido. Tigres ya notó dos goles. Uno de Guiñac, otro de Vigón. Y ha estado más cerca de Tigres. Cruz Azul no puede hallar la llave para... Para... Para entrar a la portería de Tigres. Pero bueno. Está tirado también. Jesús Dueñas. Vamos a ver si no se lesionó. Vamos a ver qué le pasó al pollo. Tiro libre, racita. Al minuto 47 se viene tiro libre. Para Cruz Azul. Queda un minutito. Es tuya, Nahuel. Es tuya. Porque si Cruz Azul se va con un gol ahorita. Espérate. Le quería de perlas un gol antes de que termine la primera mitad. Se viene Charly. Vivo. Ya puso la miradita, el hizo. ¡Ah! Y cerca la bola, raza. Qué buena. Qué buena, pinche angulo. Porque si no está angulo ahí. Se va. ¡No, hombre! Estamos diciendo, raza. Estamos diciendo eso. Chingue a su madre. No puede ser posible. Un pinche gol antes de que termine la primera mitad. Ya habían avisado. Cruz Azul ya había avisado una jugada antes, hombre. Y no ahí fuera el lugar. Estaba angulo y aquí no se me hace pegados en los postes. ¿A quién se le peló? Dos cabezazos dentro del área. Es gol, racita. Dos cabezazos lo sabemos todos. Angulo no brincó. Se hizo para abajo. Se acaba la primera mitad. Un poco molesto porque no era para que nos hubieran metido el gol. Pero bueno. No se vayan. Arranca el segundo tiempo, racita. Vamos por más, Tigres. Ese pinche gol de último minuto no me gustó nada. Y me imagino que ustedes tampoco. Ya tenemos nueve partidos recibiendo gol. Por favor. Necesitamos mucho mejorar en eso. Espero. Espero y Piojo no vaya a meter. Tranquilo porque se viene Cruz Azul. Espero el Piojo no vaya a meter otra vez a Igor de contención. Por favor. Ahí partió el equipo la semana pasada. Nahuel. Pero vivos, raza de vivos. Porque se vienen por el pinche hueco. Santi Jiménez. Santi Jiménez entrando y... Peligro. Ay, cabrona. Llegó tiro de esquina para Cruz Azul. Lo venimos mencionando. Cruz Azul fue creciendo. Yo les dije antes de que termine el primer tiempo. Si nos meten el gol. Es una inyección anímica para Cruz Azul. Y ahorita Cruz Azul. Si la balanza iba así. Y ahorita ya está. Otra vez a niveladita. Obviamente Tigres está con la ventaja del gol. Pero Cruz Azul. Está jugando demasiado bien. Uff. No sé si Tigres haya bajado el nivel. O Cruz Azul lo subió. Porque decimos. Cruz Azul empezó jugando muy bien. Pero no sabemos si Tigres bajó el ritmo. Porque no puede hacer 3, 4 toques. 3, 4 toques al hilo. No los puede hacer. Entonces a lo mejor bajó el juego. A ver. Se vienen los cambios. Les voy a decir. Se viene Quiñones por Soteldo. Muy buena mi negro. Oye, noto a Nahuel. Lo noto. Ahorita le hicieron un tiro potente. Se puede decir. Pero con la calidad de él. Pudo haberlo tomado. Este. No sé si fue tanto el choque. O dudó. No sé. Pero también lo soltó. De buena suerte fue falta. Si no. Diego Reyes está inconforme con su salida. Ah, la madre. Lo que se perdió un gol, güey. No podemos desaprovechar esa raza. No podemos desaprovecharlas. Estamos con un gol de ventaja, hombre. Colas. Colas. No. No mames. Se vio tan clara, güey. Y están pidiendo ahí un empujón. Pero no, no creo. La vi adentro, güey. Se abrió ya casi. Ah. Bien. Buena, chaca. Pero se viene un tiro de esquina, raza. Tiro de esquina. Y ahí fue donde quedó el gol de Cruz Azul. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos. No mames, güey. Yo la vi adentro, el tiro de Pizarro. La vi adentro, cabrón. Carioca, dale, Carioca. Estudia Nahuel. Estudia Nahuel. Bien, cabrón. Bien, bien, bien. Oye, el partido está, pero de locos. Una cosa de locos. Hijo de su puta madre. Bien, Córdoba. Bien, Córdoba. Se ve que está a falta de ritmo, viejo. Pero nosotros, racita, le dimos toda una temporada al diente para que empezara a jugar bien. Y ahorita volvió a dar un bajón de juego. Este hombre lo exprimió la selección. Es un jugadorazo. Vamos a darle calma. Vamos a darle calma. Nosotros estamos impuestos a que llegue un jugador y la rompa en caliente. Tranquilo, a veces los jugadores vienen un poco mal. Entonces, sabemos la calidad. El vato va a explotar. Van a ver. Lo hubieras prendido así, guiña, en el lugar de... Chinga, sube a su madre. No era fuera del lugar, güey. Pero bueno, si la ha metido. O nos tuviéramos... Ah, tres de tijera en tres horas. Vivo. Ahí está nueva, güey. Ah, no mames, no mames, güey. Nos empataron, güey. Pues salió, güey. ¿Salió qué? La pelota. No sé, no vi yo. Y ahora Corozul ya se va a echar atrás en este partido. Vivo porque nos pueden meter otro. Pero nada, son mamadas, güey. Son mamadas. Yo lo dije, güey. Yo lo dije. Y yo dije que iba a ser un empate este partido. Bueno, racita, se terminó el partido con un empate. La Cruz Azulíamos en los últimos minutos. Nos anotaron un gol. Nosotros dejamos de... Pudimos haber anotado un poco más. No pudimos. Y Cruz Azul, yo lo dije. Antes de que termine el primer tiempo. Si Cruz Azul anota y se va con un gol antes del medio tiempo. Va a ser excepcional. Se va a venir con una inyección anímica. ¿Y qué pasó? Todos nos metieron el gol. Y luego ellos jugaron. Ellos mordieron, 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 mordieron. Nosotros tuvimos algunas. No supimos concretar. ¿Y qué pasó? Nos anotan al último minuto. Pero bueno, racita. Así es el fútbol. Así es esto. Cuando no metes, te meten. Y así es esta cosa. Entonces, quiero invitarlos a suscribirse al canal. Dale click a la campanita para que le lleguen los nuevos videos que vayamos subiendo. Comenten aquí. ¿Qué les pareció la Cruz Azuliada? No hay más que decir, racita. Entonces, los invito a lo mismo. Que se suscriban al canal. Les dé click a la campanita para que le lleguen los nuevos videos. Y no queda más que decirnos. Nos vemos el domingo con otro partidazo. ¿Qué va a hacer? Pachuca contra Tiro, racita. Va a estar muy duro ese partido. Así que a Tiro le quedan tres pruebas de fuego. Así que nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta la próxima!